Y otra cosa que te quiero preguntar De cuántica me has dicho que el tiempo es muy complicado Pero lo siento No me voy a dormir tranquilo si no te lo pregunto Otra aplicación de De ciencia ficción A ver, por favor te lo pido ¿Descartas 100% viajes en el tiempo? Porque es que me cago en la puta, necesito saberlo Pues fíjate, viajar en el tiempo Según la física moderna que conocemos actualmente Oye, no está descartado Te lo digo Bueno, era viajar para atrás Para atrás sí que se podría, pero para adelante Al contrario, viajar para adelante Trivial, está de derecho comprobado Experimentalmente y se podría hacer Si tú quieres viajar al futuro Eso se puede hacer Bueno, que de hecho ya estamos viajando al futuro En cierto sentido vamos viajando al futuro Pero si quieres hacerlo más rápido aún Que para ti un minuto de viaje Sean mil años En el mundo exterior De modo que viajaras al futuro Un minutito de viaje, pues eso, saltas al futuro Eso ya se sabe cómo se puede hacer ¿Eso cómo se podría hacer? Imagínate que tienes una nave con velocidad máxima de la luz Y quiero ir mil años al futuro ¿Cómo lo podría hacer? Vale, pues mira, estupendo Incluso, oh, joder Te lo podría haber calculado incluso Te lo podría haber dicho el tiempo que hubieras tardado Pero, sí, sí Si tú tienes una nave que va muy rápido Lo que Einstein nos mostró Es que si tú viajas muy rápido Muy rápido Si te acercas mucho a la velocidad de la luz El tiempo pasa distinto para ti Más en concreto pasa más lento O sea, los relojes hacen tic más lento para ti Que es básicamente lo que quieres Es hacer un viajecito de unos minutos Y que fuera Para la gente que no se mueve O la gente que se está moviendo respecto a ti En ese sentido Sí que, sí que el tiempo pase Sí que el tiempo pase muy rápido Y aquí está toda la paranoia De los agujeros negros Al acercarnos a ellos Y esa es otra movida, ¿no? Interstellar, clásico, ¿no? Sí, sí Que al igual que viajar muy rápido Moverte muy rápido Ralentiza el tiempo, por así decirlo Acercarte a un sitio con mucha gravedad También ralentiza el tiempo Es increíble De hecho, incluso creo que a nivel A nivel muy pequeño De milésimas, de milésimas, de milésimas De segundo Cada vez que vamos en avión Si no tengo equivocado Lo leí por algún sitio Hay una mini Ah, no me acuerdo Si iba para más rápido o más lento Pero sí que había Sí O incluso subir al Everest, por ejemplo, ¿no? Que sí que hay A nivel muy pequeño Hay un pequeño Hay un pequeño viaje en el tiempo Así es, así es Tanto subir Mira, si subes al Everest Lo que pasa es que sientes una gravedad Ligeramente menor Por lo tanto, tu reloj se adelanta Es decir Estás haciendo todo lo contrario A viajar al futuro Digamos que envejece más rápido Por así decirlo ¿Vale? Vale ¿Qué es lo que les pasa también A los que están orbitando? A los que están en la estación espacial? El récord de viaje en el tiempo Lo tiene el astronauta Que más tiempo ha estado En la estación espacial ¿Cuánto tiempo estuvo el pobretico? Estuvo más de un año Más de un año creo que era Un año por ahí Y creo que saltó al futuro Algo así como un ano segundo Ey Pero sus cojones, ¿eh? Tenemos el primer viajero En el tiempo Tiene el récord Tiene el récord Tiene el récord Oye, ¿y por qué para atrás, no? ¿Por qué no puedo ir yo Al año 300? Que me gustaría mucho Al año 0 A conocer a Jesús ¿Qué pasa, men? Eres un crack ¿Qué? Has triunfado en mi época ¿Por qué no puedo? Yo te digo que ha triunfado el cabrón Pues fíjate No puedes A ver Punto uno Porque desde el punto de vista teórico Ya produce muchas paradojas Bueno, ya entraríamos En el tema de que todo El efecto mariposa famoso Sí, bueno Exactamente ¿Qué pasa si viajas al pasado? ¿Si cambias algo ¿Se cambia en el futuro? ¿O se abre una línea temporal distinta? ¿Sabes? Como todas estas paranoias Que tienen los filósofos Más bien Porque esto es un poco filósofo Recomiendo una serie Ahora yo Es de anime Stainsgate También es un videojuego Súper interesante A ti te encantaría Va de viajes en el tiempo Intentando buscarle el punto realista El punto cuántico Qué guapo Qué guapo Está muy chula Mucha gente me lo ha recomendado Stainsgate Sí, sí Eso por un lado Pero bueno Que eso en el fondo Son nosotros los humanos En plan Como no entendiendo bien las cosas Y tal Eso no es ningún motivo El motivo gordo Es que La relatividad Primero La relatividad especial Como que Ya con esta movida De que puedes Viajar al futuro Tal Ya es como que te abre Un poquito la puerta En plan Vale Si se puede viajar al futuro Se puede viajar al pasado Te abres un poco la puerta Pero de repente aparece un tío Y te da una hostia ¿Sabes? Y eso Y eso básicamente Es que La relatividad te dice Que tú podrías viajar al pasado Si superas la velocidad de la luz Hostia Si la superas Putada Lo haces Que hemos visto experimentalmente Durante los 100 años Que llevamos testeando esto Que la velocidad de la luz Es imposible de superar No se puede ¿Y con la cuántica? Ni siquiera Se puede Fíjate Con la cuántica Y hay Hay como Un pequeño Una pequeña brecha Y es que Por esta Movida De la incertidumbre De esto De la indeterminación De que un objeto De que puede estar A varias velocidades a la vez ¿Vale? Si tú tienes un objeto Que roza La velocidad de la luz Y es un objeto cuántico Puede ser que En algún momento Por esta El no tener definida Exactamente la velocidad En el que esa velocidad Sea un poco difuminada Supere un pelín La de la velocidad de la luz La supere un pelín Hostia ¿Se cree que puede pasar esto? Si la teoría cuántica De Campos es correcta Que por ahora Todo apunta a que sí Todas las pruebas Va correcto Esto ocurre Esto ocurre Entonces lo que decías Que la velocidad de la luz Era una verdad absoluta En cuántica Se puede romper un poquito Ahí está Está esa movidilla Que es un poco Que la soscilación Esto es como La indeterminación cuántica Te abre así como Una puertecita Pero es complicado Porque esto sucede A su vez Con una cosa Que se llama Partículas of Shell En fin Putas mierdas Hay detalles Hay detalles Pero digamos que la cuántica Sí que te abre Una mini mini puerta Pero que bueno Que realmente no Podríamos hacer Una aplicación práctica Realmente con esta mierda Tú no podrías abrir Un portal O viajar De alguna manera Al pasado Esto es como que Las partículas Por ser cuánticas En ciertas ocasiones Como que Superan ahí un poquillo Un poquillo La velocidad de la luz Tampoco mucho Está muy suprimido Pero Un poquillo Sí que puede Ok Tenemos entonces Que viajar al futuro Let's go Pasado Ni te lo pienses Y Teleporte All right All right Esto es Ficción Basándonos En la cuántica Y ya no sea Tanta ficción Tanta ficción